hola bienvenidos a este nuevo vídeo tengo un micrófono por si acaso porque bueno en realidad este es bastante antiguo pero estoy grabando como que para ver si es que en serio está funcionando bien y todo eso así que espero que sí que el audio esté bien y bueno más o menos el día de hoy les voy a estar dando algunas ideas de regalos que pueden pedir o pueden recibir a lo mejor me di cuenta que la verdad para el amigo secreto no sabía qué pedir así que comencé a hacer una lista y la verdad que también comencé a ver tiktoks en donde decían su christmas wishlist y me parecieron bastante entretenidos así que por eso estoy haciendo esta christmas wishlist y bueno obviamente sé que la navidad es mucho más que los regalos pero igual no sé quería compartirles estas ideas por si de repente quieren regalar algo a tal persona o si necesitan ideas de que les gustaría recibir pero en de verdad que este micrófono esté funcionando porque se imaginan que grabe todo esto y que el micrófono o que el audio esté súper mal bueno hice una lista literalmente esta lista es de hace un año creo y recién como que la encontré hace unos días pero creo que más o menos seguimos con las mismas ideas igual en un ratito les voy a chismear lo que mis amigas están poniendo de wishlist para amigos secreto obviamente no les voy a decir sus nombres ni quién me tocó de amiga secreta pero igual como que a lo mejor encuentran ideas interesantes ahí bueno lo primero es un llavero de Funko Pop literalmente una amiga por mi cumpleaños me regaló uno de Bob Ross y me encantó así que me gustaría recibir otro digo nomás de ahí otro Funko Pop grande los Funko Pop son increíbles porque literalmente tienes millones bueno no millones pero bastantes personajes para elegir y de hecho hay al menos uno que le gustaría a una persona de ahí un peluche yo ya tengo demasiados así que no pediría pero bueno también lo mismo que los Funkos hay bastantes opciones y yo la verdad que tengo un peluche hasta de mi perrito así que si alguna persona quiere de repente un peluche de su perrito sería buena idea según yo de ahí brush pens para caligrafía son estos como que plumones que tienen la pinta tipo la punta tipo pincel y eso es caligrafía y sale bien bonito la verdad en cuanto a marcas sé que tombo son buenos bueno ahí estaba pensando en bucket hats la verdad que están bueno ya no siento que están tanto en tendencia pero igual me parecen bonitos y básicamente también por el verano siento que irían bien o cualquier sombrero también hay algunos sombreros que literalmente puedes tener tu nombre así que ya depende tus gustos bueno de ahí una agenda para este 2022 porque quien no se gustaría no le gustaría organizarse o de repente es como que mi virgo energy pero me encanta organizar absolutamente todo así que si conoces a una persona que también le encanta organizar todo una agenda muy bonita estéril y todo eso también aretes increíbles yo tengo una amiga que hace aretes les dejo de su tienda acá se llama just enough crafts y básicamente tiene aretes que son súper únicos ahorita no los estoy usando pero tengo unos como que de sartenes tengo uno de dinosaurio así como que hace maravillas en serio mi amiga así que si quieren pedirle como que les dejo su link también la descripción bueno de ahí tengo collares obviamente por ejemplo tengo este de perlitas del río me pareció tan bonito y ahora lo uso siempre también bueno ganchitos o accesorios para el cabello la verdad que a mí me encanta cualquier cosa que sea accesorios así que no sé me gusta por ejemplo también bandanas de esas como que les voy a mostrar imágenes tengo como cuatro creo y para diferentes outfits diferentes diferentes colores y me encanta que la otra idea es de que puedes comprar también tés o café y con una taza bonita la verdad que a mí me encanta mucho el té matcha así que yo amaría recibir matcha y bueno ese kit como que con cómo se llama bueno con como esta batidora y batidora de mano básicamente se llama que es para hacer espuma en la leche y todo eso para hacer más o menos como que que se vea más bonito y espumoso tu bebida y bueno también cafés por ejemplo yo quiero probar los de luz del águila que es coral coffee y me parece una idea como que bastante única lo de usar como café pero como si fuera en modo filtrante me parece muy chévere y espero que algún día los pruebe pero bueno también taza siento que pueden ser por ejemplo las que venden en starbucks o también bueno la verdad que he visto bastantes de punto y coma creo que se llamaba o bueno si no es ese nombre igual como que les pongo cuál era el nombre de verdad también un jade roller es básicamente esto para hacer skin care que te hace prácticamente masaje facial de ahí también pueden ser mascarillas de skin care o mascarillas como que para protegernos de diferentes diseños hay muchos muy bonitos bueno también en el lado más como para gym puse bandas de resistencia con pesas también puede ser o mancuernos o sogas prácticamente como que un mini gym le estarías regalando a la persona y me parece increíble la verdad bueno también perfumes o pillow mist el pillow mist básicamente es algo que le pones a tu almohada y te ayuda a dormir mejor y ahí en bath and body works estaba pensando en un kit de arte pueden ser acuarelas pinceles también hay como que unas bitácoras bien bonitas de una marca que se llama bocetos que es peruana y me encantan la verdad son muy bonitos y hay en diferentes tamaños chiquitos grandes todo bueno también se me ocurría plantas como que no sea una suculenta un cactus me gustan mucho las plantas o también flores como orquídeas amo mis orquídeas y una literalmente ya está por tener una florcita más de ahí se me ocurría velas con olores ricos a mí me gusta el de manzana painilla como que diferentes olores ya depende de ti o chocolates amo los chocolates también puede ser crema para el cuerpo o diferentes cosas como para un día self-care ese sería como que un pack de self-care de cuidado personal de ahí estaba pensando cases de cel la verdad que como que hay bastantes marcas para cases y últimamente también hay esas cosas como que medias aesthetic que es como que hecho de como que como que mostacillas y diferentes cosas como que ustedes me entienden como un holder es eso también puede ser funda para una macbook para tablet y así también bueno yo que estoy en modo youtuber quería una tarjeta sd para mi cámara una cámara podría ser bueno yo me muero por tener la m50 mark 2 pero está bastante cara así que tendría que pedirle a alguien de eeuu que me lo traiga para que esté un poquito más accesible pero bueno igual como que ese es mi maximum wish list también un trípode o un aro de louis luz de esos tiktokers también se me ocurría libros que siento que son un clásico la verdad que puedes entrar a booktok y hay un montón de libros he hecho también como que un bookshelf tour en donde te muestro los libros también te digo algunas recomendaciones así que si quieres saber buenos libros y en realidad todo lo que tengo en mi librero puedes puedes ir a verlo te lo voy a dejar aquí seguro también estaba pensando algo para hacer scrapbooking ya dije lo de pues esta bitácora pero también puedes no sé como que comprar diferentes papeles bonitos washi tapes fotos y diferentes cosas así y me ocurría que si tienes tiempo a lo mejor puedes hacer algo diy como que no sé esos tutoriales de crafting geek y la verdad tiene bastantes cosas a mí me gustaría recibir algo así saber que en serio alguien se ha tomado tanto tiempo para hacerme algo así bonito siento que sería tan bonito justo eso bueno también una cámara instantánea puede ser como de esas instax también como que pueden ser sus dulces favoritos vi una trend de tiktok que era como que no sé algo que siento que necesites también algo que es de tu color favorito algo que me recuerda a ti como que diferentes cosas así pueden ser como que no sé ponerle un poco de creatividad y que no sean simplemente como que los dulces y los snacks bueno también como vi que hay esto de diy con cartas con razones por las cuales quieres a tal persona como como que así no sé un poco más romántico puede ser también cartitas con dibujos o también puedes hacer bookmarks o sea marcadores de lectura yo la verdad siempre estoy como que buscando marcadores de lectura porque leo muchos libros al mismo tiempo entonces siempre estoy en busca de marcadores de lectura que no sean no sé una media también maquillaje bueno a mí me gusta maquillarme así que literalmente puede ser cualquier cosa de maquillaje me gusta por ejemplo rubor máscara de pestañas o gel de cejas diferentes cosas así o lipstick o highlighter la verdad que hay muchas cosas en el mundo del maquillaje así que me encanta bueno también si es que alguna persona que conoces juega algún deporte puede ser algo relacionado con ese deporte por ejemplo yo juego tenis me podrían regalar no sé pelotas de tenis o algo relacionado al tenis obviamente no una raqueta de repente porque eso ya es muy personal es únicas por ejemplo yo tengo una de panda y una de nube y me parecen lo más bonito del mundo también hay de luna y todo eso y me parece me parece que le da un toque original a tu cuarto bueno de ahí aceites esenciales a mí me gusta mucho por ejemplo a veces me estreso así que no sé tengo mi aceite esencial de lavanda me lo pongo como que aquí aquí y ya me siento un poco más calmada también puedes tener un aromatizador para poner ahí los aceites esenciales el que todo tu cuarto huela a un cierto como que aceite esencial también estaba pensando si es que conoces a alguien como que en el mundo de la espiritualidad puede ser cartas tarot o un libro de los signos a lo mejor me parece algo divertido la verdad también podrían ser unas medias la verdad yo tengo de harry potter y me encantan o pueden ser unas medias un poco más locas literalmente creo que hay una página de instagram que se llama me medias o algo así y puedes poner tu cara en las medias o cosas así también pueden ser pantuflas me gustan las pantuflas especiales que son como que de animalitos así que eso puede ser también también puede ser una decoración para tu cuarto como ya les dije la lámpara o un atrapasueños me gustan mucho los atrapasueños también también pueden ser carteras como baguette bags o una tote bag siento que también sería bonito o billeteras también puede ser ropa si es que en serio conoces muy bien el estilo de una persona y sientes que en serio le va a gustar pero yo recomendaría más una gift card o si no también puede ser merch de alguien que le guste si conoces que a alguien le gusta un cierto tipo de música les puedes regalar como que los discos de tal artista también puede ser un SSR como que bonito si es que a tal persona le gusta la repostería pueden comprar como que cortadores de galleta o moldes cosas así también se me hace algo bonito como que un curso online que de repente podrían hacer ambos y o también que simplemente lo haga tal persona si es que en serio sabes que tiene un curso que quiere hacer hace tiempo también se me ocurre una yoga mat para hacer yoga también un mandil de cocina bonito hay unos que parecen literalmente como que un vestido así que esos estarían geniales puede ser un perrito también puedes adoptar un perrito un gatito también pueden ser vales para algo y la otra idea es de que dones para caridad a su nombre algo que pienses que en serio le vaya a gustar y básicamente esas serán esas serán todas mis ideas así que voy ahorita a meterme al wishlist de mis amigas para ver que tienen de diferente y a lo mejor si les inspira estaba viendo y la verdad como que todo lo que dije ya lo tienen así que bueno entre otras cosas que vi era ropa de deportes y también una cámara analógica que me parece algo como que una buena forma de capturar momento bueno esas fueron todas las ideas espero que les haya gustado si es que tienen alguna duda o de repente quieren una tienda específica en donde conseguir tal cosa yo les puedo decir voy a tratar de hacerlo mejor para en serio darles una tienda específica y bueno eso sería todo hasta luego y los veo mañana para otro día de vlogmas